Y tras las celebraciones navideñas y de fin de año, Cruz Roja Salvadoreña nuevamente hace un llamado a la ciudadanía para acercarse a donar sangre. La Cruz Roja Salvadoreña atraviesa una emergencia en el banco de sangre. Apenas llegan al 15% de su capacidad. Piden a los salvadoreños que tomen conciencia de la importancia de donar sangre. Como el caso de Juan y Misael, quienes llegan por primera vez a donar, obligados por la dolencia de un familiar. Pese a eso, son conscientes que esta acción debe ser altruista. Por lo menos en nuestro caso, no pudimos encontrar sangre disponible, así que nos ha tocado rebuscarnos entre la familia, porque debido a la época de Navidad que pasó, los bancos de sangre están escaseados y ahorita hay prácticamente cero de sangre. Yo antes había pensado, ¿verdad? Quiero ir a donar y nunca me he animado hasta que tuve la necesidad de decir, necesito sangre para alguien. Entonces, en ese momento dije, no, ahora sí tengo que ir. Le invitamos a todos también para que lo hagan, ¿verdad? Esto es importante porque esto puede salvar una vida también. Feliz, porque yo sé que con esto voy a ayudar a ella y así, pues, de ahora en adelante lo vamos a hacer para otras personas también. ¿Se anima a seguir donando? Claro que sí, ahí vamos a estar. Los requisitos para ser donantes son sencillos y el Centro de Sangre de Cruz Roja está abierto en los siguientes horarios. Pueden venir ya desayunados, peso mínimo 115 libras, edad mínima 18 años y lo mejor que usted con una donación puede salvar hasta tres vidas. Así que el llamado se los hago. Los mitos no existen de que van a engordar. El Centro de Sangre está abierto de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde para donar, pero para solicitar el precioso líquido lo puede hacer las 24 horas del día. Los bancos de todos los hospitales están igual, ¿verdad? Pues, no hemos hablado con los otros hospitales, pero ellos han comenzado labores desde el día 2 de enero y ellos han tenido que cubrir todas sus emergencias y todo. Entonces, podríamos considerar que es a nivel nacional, quizás. Si los salvadoreños atienden el llamado para la donación, las reservas podrían llegar al 50% en aproximadamente cuatro días. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.